Buenos Aires, llega Capo Calloway, cantante de excepción, creyaz americano. Cordial bienvenida al astro y a su conjunto que esperan repetir en nuestra capital los éxitos conquistados en otros escenarios. Una serie de morenas realmente interesantes que llegan con Capo repartiendo sonrisas. El periodismo tiene ocasión de cambiar impresiones con el artista norteamericano en amable reunión. Calloway presenta en una sala porteña sus Cotton Club Review, espectáculo pleno de colorido. Las chicas de Harlem son una garantía de éxito, ¿verdad?